con el patrocinio de Villa Magna con el patrocinio de Vendimia de Ciudad 2000 Buenas noches, bienvenidos a Noticinco en nuestra agenda periodística de hoy espere Es muy triste saber de que se van estos chicos tan jóvenes con todos sus sueños sus metas Tres jugadores amateurs perdieron la vida cuando se desplazaron hacia el entrenamiento en un aparatoso accidente de tránsito en la vía Cali Candelaria Quiero anunciar que en reconocimiento del esfuerzo que ustedes hacen Un millón de dólares anunció el secretario de Estado de Estados Unidos para las víctimas de la fuerza pública heridas en servicio Antanas Mokus perdió la curul luego que el Consejo de Estado revocara tutela con la que pretendía mantener su elección No estamos hablando de armas solamente hechizas, estamos hablando de armas industriales armas que tienen un costo en el mercado y una serie de armas que de alguna manera casi que cualquier ciudadano podría en la decisión que tome, adquirirla Continúa la polémica por la propuesta del secretario de Seguridad de Cali de canje de armas sin salvoconducto por bonos o alimentación y espere las medidas que se tomarán para evitar los piques ilegales en el kilómetro 18 Bienvenidos a Noticinco la mejor opción que ustedes tienen para estar bien informados Buenas noches Tres personas muertas y tres heridas fue el saldo de un aparatoso accidente de tránsito registrado en la vía Cali Candelaria Un adelantamiento por parte del automóvil es la principal hipótesis que manejan las autoridades de movilidad del Valle del Cauca tras conocerse el accidente de tránsito que cubrió la vida de tres personas y dejó otras tres gravemente heridas en la vía que de Cali conduce a Candelaria a la altura del kilómetro 14 sector Rancho Paja Tenemos dos vehículos involucrados un automóvil y una volqueta Los cinco ocupantes del automóvil fueron los que sufrieron pues las lesiones y tres tres muertos que quedaron en el lugar de los hechos Durante varias horas los bomberos adelantaron labores de limpieza en la vía debido al derrame de combustible lo que generó congestión vehicular Hay que limpiar todo porque realmente queda combustible y se sabe que todo lo que es combustible pues es peligroso por una chispa para un incendio vehicular Fuera de eso también provoca tener accidentes en moto Esta carretera es considerada una de las más peligrosas del departamento Las autoridades reiteraron a los conductores que se movilizan por este sector tener presentes medidas de autoseguridad evitando conducir a altas velocidades y bajo los efectos del alcohol Y ya fueron identificadas las víctimas del accidente de tránsito ocurrido en la vía Cali-Candelaria Se trata de jóvenes jugadores de fútbol quienes se dirigían a un entrenamiento Entre las víctimas del accidente de tránsito registrado en la vía Cali-Candelaria fueron identificados cinco deportistas La mayoría de los jóvenes habían llegado hace una semana para presentar las pruebas y los filtros necesarios para una posible vinculación al equipo deportivo Aston Villa Decidimos aplazar el entrenamiento para las nueve de la mañana porque siempre lo hacemos a las ocho y media y llegó a las nueve y media y los chicos no aparecían y casualmente otro chico que viene también de la ciudad de Cali que da la vuelta por acá por Porto Tejada por el tema del trancón me llama y me dice que si Escobar ya ha llegado al entreno y le digo yo que no que no ha llegado y me dice profe Escobar se acaba de matar acá en la vía Los jóvenes fallecidos fueron identificados como Kevin Escobar Lazo de 22 años quien jugaba como volante Juan José Hurtado de 18 años y quien se desempeñaba como central y el delantero Felipe Usurriaga de 18 años entre los heridos se encuentra el portero Carlos Fernando Ramos Balanta de 17 años y el delantero Amaury Fabián Pozú de 18 años una persona muy decente muy alegre con muchas aspiraciones futbolísticas una sonrisa espectacular como joven que era Felipe era un jugador muy talentoso extremo buen biotipo venía con la ilusión de que nosotros acá pudimos ayudarlo a cumplir sus sueños lastimosamente ya había pasado algunos filtros y lastimosamente hoy venía ya a presentarse a ser pretemporada y nos encontramos con esta mala noticia hace un año está en Aston Villa es un niño muy alegre creativo mucha risa apasionado de fútbol tiene claro lo que quiere darle gracias a papito y que sea él el cirujano los sobrevivientes del accidente permanecen con pronóstico reservado ambos tienen diferentes traumas y podrían presentar a futuro dificultades neurológicas ambos con traumas múltiples severos con un pronóstico reservado se estabilizaron en el hospital local de Candelaria y se trasladaron como urgencia vital ambos a la clínica Palma Real de Palmira el conductor de la volqueta quien resultó herido fue identificado como Fernando Chávez el gobierno de los Estados Unidos confirmó hoy el apoyo a la política contra el narcotráfico del presidente Duque anunció la entrega de un millón de dólares destinado a los uniformados heridos en servicio Colombia hoy en Noticinco Antes de regresar a su país el representante de la diplomacia norteamericana Mike Pompeo visitó la base antinarcóticos de la policía en Catam en donde conoció en detalle resultados de la lucha contra el narcotráfico realizada por el presidente Duque en informe entregado por el ministro de la defensa nacional Carlos Holmes Trujillo García entre las acciones más relevantes se destaca el incremento de la capacidad de erradicación manual que pasó de 23 grupos móviles de erradicación en junio de 2018 a 150 en noviembre de 2019 el aumento de la capacidad de erradicación manual en 2019 significó un aumento del 57% en las hectáreas erradicadas por parte de la fuerza pública pasando de 60 mil 189 hectáreas en el 18 a 94 mil 670 hectáreas a 31 de diciembre del 19 el diplomático en el evento de cierre de su visita a bogotá se reunió además con integrantes de la fuerza pública heridos en servicio ante quienes ratificó el respaldo del gobierno de su país a colombia y su apoyo decisivo en la lucha contra el narcotráfico quiero anunciar que en reconocimiento del esfuerzo que ustedes hacen los Estados Unidos están implementando un proyecto de un millón de dólares para los soldados heridos para que puedan ser recapacitados y tener nuevas carreras este es un esfuerzo de todos queremos trabajar juntos lo felicitamos y esperamos trabajar todos para un mundo mejor finalmente ratificó su rechazo a los actos terroristas como el atentado del ELN hace un año a la Escuela General Santander en el que 22 cadetes perdieron la vida el Consejo de Estado anuló hoy la elección de Antanas Mocus al Senado por 13 votos contra 9 la sala plena del alto tribunal decidió la salida del senador del partido verde para la sala plena del Consejo de Estado es claro que el exalcalde de Bogotá y senador Antanas Mocus si violó el régimen de inhabilidades por contratos de su fundación Corpo Visionarios con el Estado en 2017 en la que seguía figurando como representante legal motivo por el cual dejó en firme la nulidad de su elección con una votación de 13 a 9 ratificando así otra decisión de la sección quinta del mismo tribunal presentada el 11 de abril del 2019 la decisión de la sala plena del Consejo de Estado se produjo hoy por lo que Antanas Mocus deberá abandonar el Congreso dejando su curul para la que resultó elegido con más de 536 mil votos siendo el segundo candidato con mayor votación luego del senador Álvaro Uribe Vélez la decisión contra la que no procede ningún recurso sin embargo le permite al hasta hoy senador Mocus aspirar nuevamente a cargo de elección popular y no para la polémica por la propuesta del secretario de seguridad de Cali de recibir armas sin salvoconducto a cambio de un bono hoy el funcionario está en entrevista con nuestro director Edgar Arias ha generado polémica en la ciudad de Cali en las últimas horas una propuesta del secretario de seguridad y justicia el doctor Carlos Rojas acerca de la posibilidad de canjear armas que no tengan salvoconductos por bonos por lo menos el 30% del costo de armas de fuego con las que se han cometido algunos delitos en la capital del valle por eso lo hemos invitado gracias por estar en Noticinco y por qué no nos explica esta medida que ha sido muy polémica en el país Edgar muchas gracias por la invitación a conversar de este tema tan importante a ver nosotros venimos en una tendencia donde tenemos casi un 90% de los delitos que se cometen en Cali tanto hurtos como homicidios se cometen con armas de fuego el 95% de las armas de fuego proceden del mercado ilegal se calcula que en la ciudad de Cali pueden haber 50 mil armas circulando sin salvoconducto y además de eso hay cierta legitimidad en quien compra un arma sin salvoconducto porque su argumentación se basa en garantizar su seguridad personal familiar la de su vivienda no estamos hablando de armas solamente hechizas estamos hablando de armas industriales armas que tienen un costo en el mercado y una serie de armas que de alguna manera casi que cualquier ciudadano podría en la decisión que tome adquirirlas ¿no sería contribuir con la impunidad de pronto? ni más faltaba que el municipio de Cali se prestara para digamos jugarle al tema nuestra idea un poco es que dentro del paquete de medidas de seguridad tenemos que focalizar el tema del control del armamento dado que este juega un papel importante en la comisión del crimen pero también en temas digamos de intolerancia y temas de lo que hoy se llama comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana la idea de canjearle a un ciudadano o a una familia y entregarle un bono que puede oscilar entre el 30 y el 35% aproximadamente de lo que puede costar un arma en el mercado ilegal para que no la entregue y el municipio con la fiscalía y la policía la saque de circulación si se quiere la destruya puede facilitarle de alguna manera que muchas de estas armas que por A, B o C motivo pueden terminar alimentando un mercado que es muy dinámico en la ciudad que es muy activo y que económicamente es altamente rentable si nosotros logramos con esta clase de medidas blandas sacar de circulación estas armas seguramente podríamos ayudar a la ciudadanía a construir un ambiente más tranquilo de convivencia esto está amarrado a cuatro medidas más que son fuertes que son duras porque tampoco le vamos a jugar al tema de la impunidad aquí de qué se trata se trata un poco de que podamos garantizar que los operativos que hagamos con la fuerza pública en el tema de inteligencia identifiquen a personas con armas de juego y que las persuadamos para que en el proceso judicial pues de alguna manera queden digamos sujetas a la justicia en las últimas horas secretario algunos concejales han dicho que es un paño de agua tibia que lo que hay que hacer en la capital del valle es una política pública contra la criminalidad usted está de acuerdo como un hecho aislado tienen toda la razón pero es que esta es una medida de un paquete de medidas la ciudad necesita una política eso lo tenemos claro y vamos a trabajar duro para que el próximo plan de desarrollo realmente refleje las demandas de la ciudadanía y que podamos intervenir unas tendencias que la ciudad no puede seguir aceptando en materia de homicidios y en materia de criminalidad las tendencias realmente son alarmantes 46.1% de los homicidios que hay en Cali digamos sobre una tasa de 100 mil habitantes deben preocupar a Cali Colombia tiene 24.1% o sea estamos muy lejos de tener una media aceptable otras voces dicen que de pronto se incentivaría el mercado ilegal precisamente porque se están comprando armas hechizas así sea industrial y demás y se crea de pronto un mercado allí que no está el rol del estado no es ser un actor más del mercado el rol del estado es garantizar derechos proteger la vida de los ciudadanos y si para eso tiene que intervenir una dinámica del mercado tiene que hacerlo porque lo que hemos claramente diagnosticado es que las armas de juego que hoy están en el libre mercado el acceso y la oferta es prácticamente sin control pues el estado le toca tomar decisiones lo otro que se dice es que básicamente participarían de este plan de canjear armas pues las pandillas porque de pronto las organizaciones criminales que realmente están en estructuras de otro nivel pues no lo harían nuestros reportes en materia de violencias que se cometen por causa de la intolerancia por eventos en los cuales una diferencia entre vecinos incluso al interior de la familia terminan recurriendo un arma de fuego para solucionar ese conflicto no son pocas es decir hemos venido creciendo en temas de intolerancia ¿qué pasa secretario con aquellas armas que ya están incluidas en un proceso por parte de la fiscalía? aquellas armas que en el pasado han sido usadas para cometer delitos o homicidios tendrán que tener un protocolo diferente para que se maneje digamos su recepción y puedan ser sacadas del mercado ¿se va a crear un fondo para precisamente adelantar este plan de cuántos recursos estamos hablando? hemos solicitado a la Secretaría de Hacienda que nos ayude con el señor alcalde a definir el tamaño de ese fondo dada la disponibilidad de los recursos y estamos próximos a que en el Consejo de Seguridad podamos hablar de cuál es el tamaño yo pensaría que podría ser unos 800 o mil millones de pesos probar esta medida sobre todo en ciertos sectores puede facilitar un poco repito sacar estas armas de circulación Secretario muchas gracias por atender a la 25 muchas gracias y aquí estamos a la orden la registraduría ya tiene nuevo diseño de la cédula de ciudadanía que ahora será digital el documento contará con un chip para guardar información como historia clínica y datos de tráfico este es el diseño de la que sería la nueva cédula de ciudadanía para los colombianos el primer borrador mantiene la foto de la persona y los datos básicos en la parte del frente mientras que en el respaldo se verán tres códigos escaneables que mostrarán información adicional que el ciudadano quiere incorporar como la historia clínica y el registro civil tendrá un chip digital en cual podrá incluirse la historia clínica y otros datos biográficos de la persona una vez hablemos con los franceses que son las personas encargadas de hacer nuestra cédula el duplicado podrá hacerse con la nueva cédula en su cuenta de Twitter la registraduría aclaró que este no será el diseño definitivo y que no se anulará ninguna de las cédulas existentes razón por la cual las cédulas actuales tendrán la misma validez acá no se va a anular ninguna de las cédulas la cédula se mantiene vigente pero la nueva cédula el duplicado de la cédula la actualización podrá ser una cédula digital de acuerdo a los estándares internacionales de la Unión Europea el costo de esta nueva cédula será de 46 mil pesos lo mismo que cuesta un duplicado y se prevé que la actualización de este documento se dé en el primer trimestre del presente año se aumentarán los controles en el kilómetro 18 por parte de las autoridades luego de registrarse los llamados piques ilegales comerciantes y vecinos del tradicional kilómetro 18 de la vía al mar aseguran sentirse atemorizados por los constantes piques ilegales que se presentan en este sector por medio de videos que circulan en las redes sociales se evidencia como algunos conductores arriesgan la vida con los constantes piques en la vía al mar lo que significa que volvieron las carreras ilegales en el sector esto ha generado que algunos comerciantes como Estefanía se sientan preocupados pues la presencia de ellos ha generado mucha inseguridad en el lugar jóvenes que vienen en carros con alto volumen de música y también con motos y eso a realizar lo que uno conoce como piques clientes normalmente que son propios del kilómetro 18 no se reservan para venir acá y eso de cierta forma ha disminuido un poco la clientela a cierto horario en eso los viernes sábados y domingos son los días en que estas personas se reúnen generando congestión vehicular se parquean ahí se desvió a dos carros y no dejan parquear acá al frente de los negocios ante esta situación las autoridades afirmaron que se empezarán a implementar nuevamente los controles pertinentes para contrarrestar esta problemática se da cuando hay mucho trabajo por parte de nosotros especialmente lo hacen en horas de la madrugada en días en los cuales la sinestralidad es mayor motivo por el cual vamos a reforzar y ampliar el pie de fuerza para evitar esa acción aunque aún no se han presentado accidentes es que lamentar las autoridades le hacen un llamado a los visitantes de esta zona para que tomen conciencia de los riesgos que pueden correr por estos actos temerarios yo soy Daniela Pulgarín y este es un informe para Noticinco el noticiero de más alta credibilidad en la región hacemos una pausa para comerciales y al regresar espere la información deportiva en Noticinco ya volvemos después del éxito en ventas de la primera etapa de Villa Magna llega Villa Magna segunda etapa la nueva etapa de tu vida no dejes pasar la oportunidad de construir la casa que siempre has soñado en la mejor ubicación único proyecto de lotes urbanizados desde 90 metros cuadrados en el sur de Cali con todos los servicios públicos y rodeados de la gran reserva forestal del río Meléndez cerca de centros comerciales clínicas y la nueva terminal Simón Bolívar del Mío Villa Magna inicia ya la nueva etapa de tu vida tomémonos un tinto seamos amigos café Águila Roja calidad certificada la unidad nacional de protección apoya y visibiliza la labor de los líderes sociales para mí un líder social es el que aboga por nosotros y hace que nuestros derechos nos respeten una persona que trabaja por los derechos de los demás que lucha en bienestar ante los derechos humanos da la cara por mí y habla por mí que hace una labor directamente con la comunidad el futuro es de todos Ministerio del Interior logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones PCCOM líderes en outsourcing de alta tecnología mediante el alquiler de equipos de escritorio portátiles impresoras y servidores con servicios incluidos de soporte técnico comuníquese al 667 5767 y los deportes en dos y cinco son presentados con el patrocinio de Café Aguilar Roja calidad certificada los colombianos David Ospina Jerry Mina y Jefferson Lerma fueron titulares hoy en el fútbol internacional sobresalieron con destacadas actuaciones desde este jueves comenzará la liga colombiana que tendrá al Cali y al América debutando el sábado frente a Bucaramanga y Alianza Petrolera respectivamente por temas de calendario donde se jugará la Copa América en Colombia y Argentina la liga cambia su formato y recorta las fases finales pasando de los ocho clasificados a solo cuatro los cuales disputarán las semifinales y los ganadores pelearán por el título la fase de todos contra todos seguirá contando con las 20 fechas incluyendo la de los clásicos y el campeonato comenzará esta semana desde el jueves con el partido entre Tolima y Medellín el viernes Río Negro ante Jaguares y Once Caldas contra Santa Fe por su parte el sábado desde las dos jugarán en Vigado Boyacá Chico a las cuatro y cinco Deportivo Cali visitará el Bucaramanga Junior Equidad continúa en la fecha a las seis y diez de la tarde mientras que América recibirá Alianza Petrolera a las ocho y quince de la noche el domingo terminan la primera jornada Patriotas contra Cúcuta a las tres y quince de la tarde Nacional y Pereira a las cinco y veinte y Millonarios frente al Deportivo Pasto a las siete y treinta de la noche los clásicos Vallecaucanos serán en la cuarta y séptima fecha respectivamente programadas para los fines de semana del nueve de febrero y primero de marzo Cristian Arrieta es la nueva contratación del equipo Escarlata el nuevo jugador se desempeña como lateral derecho y llega proveniente del Envigado el lateral derecho Cristian Arrieta proveniente de Envigado es el noveno refuerzo para la América 2020 que disputará Copa Libertadores El futbolista de veinticuatro años llega al conjunto Escarlata que compró el cincuenta por ciento de sus derechos deportivos el cartagenero se destaca por ser habilidoso y rápido además de poder desempeñarse por las dos bandas aunque su perfil natural es el derecho para Arrieta América será su segundo club y disputó ciento cincuenta y un compromisos durante las cinco temporadas con el cuadro naranja donde fue capitán aportando dos goles y una gran cantidad de asistencias por su proyección al ataque el jugador deberá llegar a más tardar mañana a sellar su vinculación y realizarse los exámenes médicos con la asesoría del ex campeón mundial de clavados Orlando Duque en las piscinas Hernando Botero o Virne se renovarán las plataformas para el salto de los deportistas con el fin de que la ciudad sea pionera en los clavados con altura la secretaría del deporte junto al 13 veces campeón del mundo Orlando Duque comenzó un trabajo de fortalecimiento en este deporte el cual busca atraer a más jóvenes a la práctica de esta disciplina ver qué posibilidades vamos a tener para hacer unas reformas que necesitan estos escenarios deportivos para que el equipo tenga una mejor instalación para poder seguir digamos teniendo ese rendimiento que han estado dando los últimos años en este escenario ubicado en las piscinas Hernando Botero o Virne la entidad local busca proyectar la ciudad como un epicentro de este deporte en América Latina los trampolines prácticamente tienen que cambiarse y vemos pues esa oportunidad de poder generar un espacio para clavos en altura ya que en el mundo en estos momentos hay solo un escenario en la China y poder consolidar a Cali con este escenario y traernos grandes eventos a su vez es la ocasión perfecta para que de la mano de Orlando Duque con toda su experiencia las nuevas figuras de los clavados aprovechen su conocimiento es el mejor sitio que tenemos en la ciudad para practicar natación para entrenar para aprender aquí tenemos escuelas de clavados nada sincronizado buceo aquí hay de todo esta estrategia hace parte de todo el plan de trabajo con el que se busca además adecuar todos los escenarios deportivos con miras a los Juegos Panamericanos Junior 2021 hacemos nuevamente una pausa para comerciales y al regresar espere más noticias de la región aquí en Noticinco doctor ya seguís sus indicaciones para el resfriado ¿será que puedo salir? no yo te recomiendo que te quedes en casa ya tendrás tiempo de conocer la nieve EMI evolucionó para que puedas acceder a un chave en vivo con un médico desde donde te encuentres y cuando lo necesites EMI el guardián de tu salud al alcance de tu mano después del éxito en ventas de la primera etapa de Villa Magna llega Villa Magna segunda etapa la nueva etapa de tu vida no dejes pasar la oportunidad de construir la casa que siempre has soñado en la mejor ubicación único proyecto de lotes urbanizados desde 90 metros cuadrados en el sur de Cali con todos los servicios públicos y rodeados de la gran reserva forestal del río Meléndez cerca de centros comerciales clínicas y la nueva terminal Simón Bolívar del Mío Villa Magna inicia ya la nueva etapa de tu vida Pegue seguro antes de partir consulte el estado del tiempo e informe su recorrido a un familiar o conocido identifique el nombre y matrícula de la embarcación verificando que cuente con botiquín extintor equipo de comunicación dos motores aros salvavidas y remos exija chalecos salvavidas y disfrute de su recorrido saliendo desde embarcaderos autorizados por la capitanía de puerto de la gobernación del valle y su entrega de un puente peatonal que conecta el municipio de Bolívar con el Dovio logramos la recuperación del puente logramos beneficiar a más de 200 familias que transitan a diario sobre este hermoso lugar de Colombia el puente el puente comunica veredas río el Dovio cartaguito buenos aires dos quebradas santa teresa y zabaletas del municipio de Bolívar con las veredas playa rica el pedral dismanía y montebello del municipio del Dovio tras la denuncia por medio de un video el alcalde de Calima del Darien Martín Mejía muestra las 4 mil toneladas de basuras colapsadas en un relleno sanitario más la deuda de 54 millones de pesos con interaseo la CBC logró un acuerdo con la empresa y la administración municipal hicimos un descuento del 30% de la deuda para ayudarles a ellos a que pudieran cancelarla tenían un presupuesto exactamente para ese valor que tenían para pagarnos nosotros entendemos el problema que el alcalde de nuevo enfrenta la CBC va a apoyar técnicamente al municipio para que haya un cierre técnico de la PEMIR se adecue el terreno pero para que no se pierda el sitio de la PEMIR vamos a capacitar a la gente del municipio con el acuerdo se abrieron las puertas nuevamente del relleno para los residuos del municipio la acreditación en salud con el INCONTEC es la meta que tiene el hospital departamental psiquiátrico universitario del valle con la labor administrativa con la labor que han hecho todos los funcionarios en poco tiempo INCONTEC nos estará dando la acreditación nos ha permitido tener una liquidez y una estabilidad financiera y un crecimiento tan importante como lo tiene hoy el hospital un crecimiento que asciende aproximadamente al 78% el hospital ya cuenta con el certificado de calidad en la atención de pacientes con enfermedades mentales en el departamento Noticinco recuerda hoy a María Emilia Samper quien hiciera parte de esta casa periodística desde el área comercial y dejara huella por ayudar a los más necesitados en la fundación obeso la casita de Belén así llegamos al final de Noticinco los esperamos mañana miércoles para contarles lo que ha sucedido en la región continúen con Telepacífico feliz noche con el patrocinio de Villa Magna con el patrocinio de Vendimia de Ciudad 2000 de Ciudad 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 de Ciudad